Bajo y su pata van los valientes, pescas y ustacios son sus corrientes, río arriba contra corriente, nada pánico de los corrientes. Río arriba contra corriente, nada pánico de los corrientes, ahora se paran en una piedra, toman el sol sin tener prisa, ahora se suben a otra piedra, toman el sol y saltan de prisa. Río arriba contra corriente, nada pánico de los corrientes, ahora se va a la piedra, toman el sol y saltan de prisa, ahora se va a la piedra, toman el sol y saltan de prisa. Río arriba contra corriente, nada pánico de los corrientes, río arriba contra corriente, nada pánico de los corrientes. Bajo y su pata van los valientes, río arriba contra corriente, nada pánico de los corrientes. Río arriba contra corriente, nada pánico de los corrientes. Son mis vecinos, son mis amigos, son mis amigos, son mis amigos, para cuidarlos, cuento contigo. Río arriba contra corriente, nada pánico de los corrientes. Río arriba contra corriente, nada pánico de los corrientes. Río arriba contra corriente, nada pánico de los corrientes. Amén.